El nivel tenístico de división 2 la verdad que me pareció muy bueno y muy sólido. Yo por suerte tuve la oportunidad desde el principio de jugar de 1 y de 2, tanto en singles como en dobles, y de poder mantenerme ahí, y sí, realmente el 90% de los partidos eran muy complicados. La verdad que se veían jugadoras, como contaban los chicos muy bien, de todas partes del mundo, de todos los continentes, con distintas variedades de juegos, con mucha potencia, gran variedad, muchas herramientas, y por ejemplo, cuando jugábamos en el principio de la temporada, en enero y febrero en indoors, nos tocaba contra alemanas, polacas, que están acostumbradas a este tipo de superficie, y uno viniendo de polvo de ladrillo, la verdad es que es un desafío, pero bueno, estaba buenísima la experiencia.